Hola, ¿sabes por qué nuestros televisores llevan tu experiencia de entretenimiento a otro nivel? Tus películas y series se verán mucho más realistas, llenos de contrastes excepcionales y detalles que con otros televisores no se apreciarían, gracias a nuestra tecnología Full Array LED. En un TV con Full Array LED, el sistema de iluminación LED es diferente al de un televisor convencional, porque cuenta con LEDs que iluminan de forma independiente cada sector. Así, un área donde se muestra luz se iluminará más, y una zona que no muestre tanta luz se verá oscura sin perder detalle, lo que generará mayor contraste y realismo. ¿Qué esperas? Decídete por uno de nuestros televisores con Full Array LED. Consulta todos los modelos de TV disponibles en sony-mediolatin.com-tv